Mi suspiro es una novedad, ¿quién tiene ese deseo? Mi suspiro es una novedad, ¿quién tiene ese deseo? ¿Cómo quieres que te quiera si me sigues engañando? ¿Qué te quiera si me sigues engañando? ¿Qué te quiera si me sigues engañando? ¿Qué te quiera si me sigues engañando? ¿Cómo quieres que te quiera si me sigues engañando? ¿Qué te quiera si me sigues engañando? ¡Ay, niño Olívio, niño Morarito, sin agua se vive por eso! ¡Ay, niño! ¡Ay, niño!